La primera historia que grabaron va a colocar activos Entonces yo agarraba sábado Pan, pan, inventaba nombre Entonces el cliente se va a sentir como que Uy, este man Todo lo que hizo fue Para feluquearme Hack para tener muchos clientes Bueno, para esto Tienen que tener un celular más o menos con buena calidad Yo creo que desde Si tienen iPhone, desde un 8 Plus Bueno, un 7 Plus en adelante Si tienen iPhone O si tienen Android Cualquier Xiaomi No, 7 en adelante también Samsung, un S8 En adelante, por ahí también Tienen que tener más o menos eso Para que les sirva Los tics que les voy a dar Este se completa con el que ya les había dado Y también deben crearse Una cuenta de Instagram Nombre llamativo Pero que lleve Barber Entonces ya tienen que tener esas cosas El celular que ya les dije El Instagram Y el nombre llamativo un poquito Ahora el siguiente paso Lo que van a hacer es Cuando ustedes estén haciendo un corte Pástenle mucha atención Que esto no se lo van a dar En ninguna parte Cuando estén empezando el corte Van a grabar esa parte De 15 segundos Esa parte Pan, 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 pan Dejan ahí ese video Luego en la parte de atrás Vuelven y graban otra Pero cambian de escena Por lo menos grabaste este lado de acá Tan, tan Y se ve ese fondo Entonces la parte de atrás Que se vea el fondo de allá Luego la tercera escena La parte de acá Que se vea el fondo de allá O de otro lado Entonces allá tienen tres historias Luego van a hacer lo siguiente Cuando ya le terminen de grabar Este lado Hacen un boomerang Un boomerang Pero grabando La parte del otro lado Pum, esta parte de acá Un boomerang Pan, pan Ya van cuatro historias Las tienen ahí Luego la otra parte de acá Pan Que se vea el fondo de atrás Van cinco historias Y la parte de atrás No hacen un boomerang Sino que hacen así Ya lo terminaron de degradar Entonces hacen así Y que se va la otra parte Pues la del frente Entonces hacen así Lo acercan Y pam Lo levantan Una historia de cinco segundos nomás Pan, pan Ya Ya tienen seis historias Bueno también pueden hacer Una séptima historia Que ya es como Mostrando Todo el corte completo Y ahí ya le pueden mostrar La cara del cliente Súper importante Que se vea bien O sea El corte que haya quedado bien Y la imagen que se vea Con buena calidad Entonces súper importante eso Entonces ahora viene lo siguiente Ustedes van a publicar Por lo menos el lunes La primera historia que grabaron La primera historia que grabaron Van a colocar activos Activos coloca ¿Qué pasa? Los clientes van a ver Ah no Este maestativo ya Vamos a preguntarle Si tiene turno O sea La mayoría de las veces No te van a preguntar Si tienes turno Pero Ellos como que se van a Van a querer también recortarse Entonces Si ustedes ven Que nadie les escribe Suben la segunda La segunda historia Que sería El lado de acá Pam Con el otro fondo Y coloca otra vez Pero le colocan solo El fueguito Y el logo De De la barbería Pam Ya tienen dos historias Ahí que pasa Supuestamente Ahí ya llevan dos cortes ¿No? Ahí ya llevan dos cortes Supuestamente Pues Solo Eso solo lo va a saber El cliente que lo peluquearon Y no la van a subir seguido ¿No? Tienen que subir En el tiempo De una hora O dos horas Máximo Si ustedes ven Que tampoco Le han escrito Ningún cliente Agarran Y suben Otra historia La parte de atrás Pero Entonces Ya degradado O sea Ya la parte de atrás Degradada Que hicieron así Entonces Ahí ya llevan Tres cortes Supuestamente Si tampoco Le han escrito A nadie Entonces ¿Qué van a hacer? Suben La historia Completa De cuando ya lo terminaron De recortar Pam 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 Y le colocan Cliente satisfecho Y fueguito Y logo de barbería Pam Ahí ya llevan Cuatro cortes Oiga Si ahí No les ha escrito Nadie Dios mío Santo Es porque El corte Ha quedado muy mal Tienen que O sea Con buena calidad Para motivar A los clientes Que se animen A peluquearse También No necesariamente También puede ser En instagram Sino que Bueno Si en instagram Es super importante Pero También en el whatsapp En las historias Del whatsapp Supongamos que Ustedes Ya tienen Sus 10 clientes Que ven sus Historias Bla 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 Entonces Cuando ven eso Ya Ellos van a motivar A peluquearse Si después De esos Cuatro historias Cuatro cortes Supuestamente No los ha escrito Ningún cliente Supongamos Que También Tienen Unos 10 clientes Pues Entonces Un jueves O un viernes Tan 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 Entonces Su cliente Lo llama Amigo Tiene turno Para tal Para tal Tiempo Entonces Ustedes Que van a hacer El error Que comete Muchos Barberos Que o sea Por eso No tienen Bastantes clientes Es que les dicen Si, 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 si Yo tengo turno Si, si, si Hágale, hágale Llegue, llegue Entonces el cliente Va a decir No Este man siempre Mantiene Libre Este man siempre Mantiene su ocupado Por algo debe ser No Entonces el cliente No los va a empezar A ver Como tiene que ser Entonces si a usted Le dicen lo siguiente Le dicen Dependiendo No la confianza Con el cliente Yo a todos mis clientes Les digo Parce porque O sea Ya son un cliente Viejo Le digo Uf Parce la verdad Hoy si estaba Full, full, full Hoy estoy Full, full, full Muy ocupado Déjame ver Voy a hablar Con un cliente Por lo menos Él lo llamó Para decirles Si tenía turno Para las 3 Entonces ustedes Le van a decir No A las 3 Y a las 4 Y a las 5 Está ocupado Tengo turno A las 6 Pero Si el cliente Les dice No Solo me sirve A las 3 O a las 4 Entonces ustedes Les dicen Déjame ver Hablo con el cliente De las 3 Para ver si Lo puedo cambiar Para las 4 Y entonces Te recorto A esa hora Entonces ustedes Le dicen Déjame ver eso Y ya te vuelvo Y te llamo Espera unos 5 minutos O unos 3 minutos Que supuestamente Ya llamaron El cliente De las 3 Y le dicen Si pana El cliente Me dijo Que si podía Yo no se que Entonces Llegueme a las 3 Pam Entonces el cliente Se va a sentir Como que Uy este Todo lo que hizo Para Peruquearme Entonces Entonces los va a tener Como que Ah no Este es de los buenos Pam Esa es una parte La otra parte Puede ser Que su cliente Les diga Que necesitan Tal turno Para tal hora Pero este Ya para alguien Que ya sea un poquito Con más nivel Pues Entonces el cliente Les va a decir Que si tiene turno Para hoy Entonces Les dice No pana Ya no me queda En turno La verdad Mañana Si Así no Tenga Oiga Así tengan Todo el día Libre Le tienen que decir Eso Háganme caso Y verás El cliente Se va a meter En la cabeza Uf Este man No Este man Tiene muy ocupado Este man Es muy bueno Entonces Dice Ah listo Entonces Para mañana Agéndeme Para mañana Si no les dice Eso Entonces Porque O sea El cliente No los valora Casi Esto era lo que yo hacía Cuando estaba Más o menos Cogiendo clientes Y se los digo Es porque De verdad Sirve Y ahora No me sirve Hacer eso Porque Es verdad Que si Mantengo Muy ocupada Es más A veces Recorto en todo el día Y ni subo historia O sea Porque no quiero Que más Ningún cliente Me escriba En serio Ahora me toca Hacer eso Antes de ser Al contrario Me toca Subir historia Para que el cliente Me llamara A pedir cita Y ahora No tengo O sea Ahora no subo historia Para que no me escriban Como cambia el tiempo Tú le tienes que meter Ese chi Al cliente De que tú Mantienes ocupado Si tú Al cliente Cada vez que te escriba Tú le vas a decir Que estás libre Tu cliente No te va a empezar A ver en serio Tu cliente Te va a ver Como un barbero Normalito O alguien Que está recién Aprendiendo Cambio que Si tú le dices No Yo estoy Todo el día Estoy ocupado Tengo turno Para mañana O te puedo cambiar El turno Con el de las tres Así no tengas Ningún turno Créeme Verás O sea Yo soy La bestia Para eso Ahí van Dos consejos Falta el tercero Oiga El tercero Es la bestia El tercero Oiga Anótenlo El tercer consejo Es este Van a agarrar Y van a crear Una historia Así en En texto ¿No? Por lo menos Estamos Domingo Pongan un texto Lunes, martes Y miércoles Esos tres días Entonces agarran Y van a Inventar nombres Van A inventar Nombres Entonces Usted agarra Lunes Ponen Juan 10 AM Pan Luego ponen José 11 AM Pepito 12 AM Luego hacen un espacio Dos Colocan Libre Pan A las dos ponen Que está libre ese turno Pan Luego a las tres Agarran Y ponen Inventan otro nombre Julito Pan Luego a las cuatro Cinco Otro Y después Ponen a las seis Libre Pan Así Hacen Sucesivamente Con los Otros Con el martes Y el miércoles Pero en el martes Y miércoles Ya disminuyen Ya colocan Menos O sea Colocan Turnos Más libres Pues Si el día lunes Solo colocaron Que habían Solo dos Cupos Disponibles Para el día lunes Entonces En el martes Ponen Que hay cuatro Turnos Disponibles Y el miércoles Ponen Que hay cinco Me entienden No Me entienden No Me entienden Me entienden Entonces agarran Ya tienen el texto ahí Pan Pan Pongan un color llamativo Que se Puede ser un Morado Con las letras negras O un negro El fondo Con las letras blancas Entonces agarran Pan 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 Le toman Captura Y lo suben A las historias Pan Historia Instagram Y historia De whatsapp Entonces los clientes Sus clientes Sus diez clientes Que por lo menos Tengan O si ya tienen más Van a ver Y dicen Uh Este man Este man Mantiene ocupado O sea Ustedes ahí van a jugar Con la mente El cliente Va a decir No Tengo que peluquearme Este día No Voy a reservarle El turno De las dos de lunes O si no El turno Es del martes De esa hora Si me entienden No Me entiende Me entiende O sea Le están creando Como una necesidad De peluquearse Oiga Así Todos Esos tres días No tengan Ningún clientes Créanme Que con eso Vea Van a ver Esos diez clientes Les van a escribir Para agendarles En esas turnos En esos turnos Les van a agendar cita Créanme Por lo menos Unos tres de esos Pues De diez Tres Le van a escribir Vea Yo necesito turnos Para tal hora Le van a decir ¿Quién? Saben también Que lo que pasa Con esos consejos Que les voy dando Que les estoy dando Es que Ahí ustedes Van a saber realmente Quienes son sus clientes Quienes Los buscan Porque de verdad Los dejan bien Es lo mismo Con las uñas Por lo menos Uno llama Uno llama Al negocio Vea Está disponible Ta 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 Dice No Ella está ocupada Entonces Uno le pregunta Supongamos Que ella a mí Siempre me da Las uñas Bien Entonces uno Agarra Y a qué hora Tiene libre Y ahí dice Ah bueno A las tres Entonces uno Ah bueno A esa hora Yo voy Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Lo mismo Que si tu cliente Te llama Tiene turno Entonces tú le dices No No tengo turno A esa hora Tengo turno A las seis Si su cliente Le dice Ah listo Yo voy a las seis O Ah es que solo puedo A las tres No habría Una posibilidad De que Pudieras cambiar el turno Con el de las tres Entonces usted le dice Ah bueno Déjame llamar Ta 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 Pero si su cliente Le dice No La verdad No No puedo esperar No hay algún compañero Tío que esté disponible Entonces ustedes Le van a decir Déjame Yo pregunto A ver Ta 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 Entonces ese cliente No vale la pena Déjenlo ir Que se vaya Que se vaya Que van a venir Más clientes Háganme caso Háganme caso Por lo menos Estos son los de mañana Son como Dos Cinco Entonces yo agarraba Sábado Pan pan Inventado Nombre Pan pan Diez Tan 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 Y adónde Era puro cuenta Era puro cuenta Entonces los clientes Vean las historias Papito Reservame para tal hora Ta 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 El turno que estaba libre Oiga Les metía Un chip O sea Les creaba La necesidad De peluquearse De peluquearse De peluquearse De peluquearse De peluquearse